Hola, ¿cómo están? Feliz viernes, llegó el fin de semana, claro que sí, llegó el fin de semana, y como dicen por allí, el cuerpo lo sabe. Bienvenidos a una edición nueva de Un Día a la Vez, a través de OVM Radio La Primera. Estamos a partir de este momento transmitiendo en nuestra página oficial de OVM Radio, y llevando también esta programación a nuestro canal de YouTube, a nuestro podcast, y por supuesto, dejándoles saber a ustedes que estamos acompañándoles durante toda la semana. OVM Radio no descansa, OVM Radio está siempre trabajando para los oyentes, trabajando para la comunidad, con programas, con eventos, y bueno, de eso estaremos hablando más adelante, porque OVM Radio se prepara para eventos. Esta próxima semana llega Expolit, cuando el año pasado se tuvo que cancelar por la pandemia, y nos dieron la noticia que Expolit se iba a hacer en este 2021, pues muchas personas todavía pensábamos que era un poco ligero hacer un evento tan grande en el sur de la Florida, cuando sabemos que Florida ha sido uno de los sitios donde la pandemia ha golpeado fuerte, pero con la fe que mueve montañas, y con el cuidado de las personas, la gran mayoría de personas que se han venido vacunando, pues la pandemia ha venido cediendo, no quiere decir que ya pasó, pero se dice que de aquí a julio pudiera haber una gran baja en el tema de los contagios, y es que mucha gente está haciendo su tarea, se están vacunando, y obviamente que sean vacunas completas, no se queden con una sola dosis, se colocan las dos, por favor, o si no van a quedar medio vacunados, medio inmunizados, y eso no sirve para nada. Así que con todo este protocolo que tiene que tener Expolit, se va a llevar a cabo la próxima semana en la ciudad de Miami. En el Hotel Double Three, donde está también el Convention Center, se llevará a cabo el evento más grande de literatura, de música, de conciertos, es un evento sin precedentes en el sur de la Florida, donde por muchos años hemos estado cubriendo este evento tan lindo. Viene gente de todas partes, de Estados Unidos, de Europa, este año, por supuesto, está un poco reducido, de acuerdo a lo que hemos escuchado por la pandemia, muchas emisoras, y mucha gente en el exterior no pudo viajar, todavía hay fronteras que están cerradas, pero digamos que una gran parte de las personas en Latinoamérica, y otras partes dentro de Estados Unidos, han decidido llegar hasta Miami la próxima semana. Así que a partir del 13 de mayo, incluso el 12, hay un, siempre se hace un desayuno de libreros, donde presentamos los autores, los libros novedosos, lo que se está lanzando en este año. Después, el jueves, en la mañana, se abre el piso de exhibición, y para la gente que nunca ha ido a Expolit, pues es una experiencia muy bonita, porque allí encuentras medios de comunicación, autores, cantantes, compositores, libreros, gente que viene representando las librerías y distribuidores de libros de toda Latinoamérica y Europa, para venir a ver cuáles son las novedades que hay en la literatura y en la música, y llevársela a las librerías y a las tiendas cristianas, donde se vende después todo este material durante el resto del año, hasta el próximo Expolit. Por lo general, los autores aprovechamos esta feria para presentar nuestras novedades literarias, y se desarrolla todo en un ambiente muy chévere. Las emisoras hacen entrevistas, tienen autores, cantantes, música en vivo, es un ambiente súper chévere, y con OVM Radio la hemos pasado genial. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos en el evento, este año es mi primer año que no voy a estar en Expolit, con ninguna emisora, de hecho, personalmente, no estoy hablando personalmente, consideré que era un poco para mí, para mi, lo que yo he luchado con mi salud para estar bien, como que me pareció un poco imprudente, estoy hablando de Claudia, Claudia Pinzón, lo que piensa, y tomé la decisión sin que nadie me presionara, simplemente oré, no sentí paz de ir al evento, pero estaré trabajando para OVM Radio, que esa es una muy buena noticia. Hoy, como todos, lo podemos hacer también digital, lo podemos hacer online, esta servidora estará participando en Expolit, me verán allí en el Double Tree, en el hotel, en el piso de exhibición, en nuestra feria, verán a Claudia, pero en una pantalla, porque estaremos conectados, obviamente, online, como he venido trabajando durante todo este año de pandemia. Así que nos unimos a esta gran celebración, gracias por acompañarnos, la gente que vaya a ir a Miami, que van a estar allí en la feria, pues que la pasen súper bien, Expolit, la verdad que es un evento muy bonito para todos nosotros. El próximo año, con la ayuda de Dios, estaremos ya en la ciudad de Miami y ya llegamos con una novedad literaria, porque el próximo año tenemos lanzamiento del nuevo libro de esta servidora, entonces, valdrá la pena el viajecito a Miami y poder tener nuestro nuevo libro y lanzarlo allí en el evento, pero este año estamos apenas escribiendo, así que vamos a seguir con esto, pero por favor, visiten Expolit, si van a estar allí en Miami, el booth de OVM Radio es el número 1017, del 13 al 16 estará Expolit en Miami, en el Hotel Double Three, conciertos, conferencias, firma de libros, autores, cantantes, compositores, gente de la televisión cristiana y secular, se ve todo el tipo de gente allí en ese grandioso evento. Este año le van a hacer un homenaje muy especial a Marie Griffin, que es una de las fundadoras de Expolit, de las que comenzó manejando las relaciones públicas de este gran evento y se ha mantenido junto a él más de 20 años y ella recibirá un precioso y muy merecido homenaje, así que nada, ahí les estaremos contando la próxima semana algunos detalles, pero estaremos transmitiendo desde el jueves y esta servidora, como les digo, lo hará de una manera virtual, así que estoy contenta de contarles esto. Ya llegó Celayita López, mi voluntaria del chat, gracias Celaya, te mando un fuerte abrazo, yo le pago a ella con puros abrazos y puros besos que le mando a la distancia y ella me hace el favor de colocar todos los teléfonos y me recuerda que este programa es patrocinado por Obama Care Hispano. Recuerden bien que Obama Care está dando la oportunidad a que muchos de ustedes puedan tener descuentos en su seguro mensualmente, lo que pagan mensualmente. Esto no es una idea de Obama Care, esto es una ayuda del gobierno. El gobierno de Estados Unidos está ayudando a todos los ciudadanos residentes que tienen su seguro médico a través del Obama Care a que puedan tener un descuento. ¿Por qué? Pues porque estamos en pandemia, porque mucha gente ha perdido el trabajo, porque mucha gente está un poco apretada financieramente y el gobierno ha decidido ayudar a las personas que tenemos este tipo de seguro. Así que si tú tienes tu póliza, tu cuenta de seguro a través del Obama Care, tienes que llamar para que recibas tu descuento. Te puede quedar en cero dólares, como me pasó a mí. Yo pagaba casi 60 y me quedo en cero. Así que no pierdas esa oportunidad de ahorrarte una buena cantidad de dinero por lo menos los próximos seis meses de este año. El teléfono a marcar 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. Hoy es 7 de mayo para el 2021. Este fin de semana en Latinoamérica y Estados Unidos celebramos el Día de las Madres. Un abrazo desde ya para todas las mamis. Que Dios las bendiga, que tengan un día bonito, que se sientan amadas y honradas por sus hijos, por sus nietos, por sus esposos. No pongan a la mamá el domingo a cocinar, por favor, esposos. ¿Dónde están los detallistas? ¿Dónde están los enamorados? ¿Dónde están los que honran a sus mujeres? Nada de ponerlas a cocinar. Ustedes cocinen o sáquenla a comer. O bueno, de acuerdo a como esté tu ciudad donde vivas, puedes celebrarlo con todo el protocolo y cuidado, por supuesto, correspondiente de la pandemia. Pero este domingo es el Día de las Mamis, aunque honramos a las mamis todo el mes de mayo y honramos a las madres toda la vida, porque las mamis merecen lo mejor de lo mejor. También un abrazo para todas esas personas que han perdido, a sus mamis que ya no las tienen con vida, solamente guardan gratos recuerdos y enseñanzas muy profundas que ellas les dejaron en sus corazones. Así que también honramos a las mamitas que ya no están entre nosotros. Miami, llueve en este momento en algunos sectores. Lo habíamos pronosticado que habría lluvia, sobre todo en esta tarde de regreso a casita, con algunas posibilidades de tormenta. De hecho, en algunos lugares se ven y se sienten unos vientos de 45 millas por hora que pueden arrancar árboles, pueden arrancar techos que estén de pronto no muy bien sostenidos. Así que a manejar con muchísima precaución y hay obviamente también un llamado para una posible tormenta. Estamos hablando de lloviznas y aguaceros que caen en este momento en la capital del sol. La mañana estuvo espectacular, soleados, cielos despejados, la tarde con pronóstico de lluvia. Para mañana y domingo, celebración del día de las mamis, van a tener una temperatura agradable, 84 será la máxima, 73 la mínima, con sol. Van a tener solecito, así que qué chévere. Qué bueno que en unas partes llueve y en otras no. Aquí yo tengo un sol maravilloso. También Dilsia dice que en Homestead el sol está divino, pero por otros lados, los aguaceros están bien fuertes, así que a manejar con muchísima precaución y si estás disfrutando del sol, pues a disfrutarlo con mucho gusto. Para nosotros en Orlando, los oyentes de Orlando tienen calor hoy, obviamente, de hecho, 10 de calor, 84 está en este momento, 66 será la mínima esta noche. Para mañana y el domingo, prepárense para días supremamente cálidos, con mucho sol y un calor y humedad tremendo, 90 grados será la temperatura el domingo, día de las madres, con muchísimo sol y también con mucho calorcito. Y nosotros aquí en Little Rock, hoy tenemos 73 grados, esta noche baja la temperatura 50, hará un poquito de frío, mañana 84, mínima 55 y el día de las mamis un día lluvioso con 77 grados y mínimas en 57. Así que eso es lo que está pasando en cuanto a la temperatura se refiere. Nos vamos a la palabra que dice el versículo de hoy que está en Deuteronomio 33 12. Deuteronomio 33 12 y habla Benjamín y dijo El amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Nosotros somos los hijos de Dios, así que esta porción de la palabra también es para nosotros, porque tú eres hijo de Dios, yo soy hija de Dios, nosotros somos todos hijos de Dios. Así que aquí en esta hermosa promesa dice que nosotros los amados hijos de Dios habitamos confiados cerca de él. ¿Por qué? Porque sabemos que él nos cubrirá siempre y entre sus hombros morará, siempre estará con nosotros y en nosotros. Una palabra preciosísima que nos regala Dios hasta ahora a través de la palabra que está en Deuteronomio 33 versículo 12. Así que lindísima, lindísima. Por acá muchísima gente conectada. Johncito Aragón, caballeros, qué bueno que están aquí. Óscar Cifuentes también con la bandera de Colombia. Muchos de nosotros tenemos en nuestro perfil la bandera de Colombia porque estamos viendo toda la semana tan fuerte que ha tenido, por supuesto, nuestro país. Nos ha dolido mucho todo el derramamiento de sangre, toda la injusticia, todo el daño que han hecho. Han acabado con varios lugares, varias ciudades. Han estado pasando momentos de muchísima dificultad y hemos visto también que mucha gente se ha vuelto solidaria con Colombia y sin ser colombianos se han sentido cariñosamente con nuestro país. Han orado con nosotros. Colocan las banderas de Colombia. Ayer les estaba contando Danilo Montero, por ejemplo, hizo una oración espectacular desde su iglesia. Estamos hablando del pastor Alberto Delgado allí en en Miami. Pastores que han dicho hay que orar. No se necesita ser colombiano para orar por un país que está en crisis. También estamos orando por México que tuvieron esta tragedia terrible donde esos vagones de el metro se vinieron abajo aplastando a personas que estaban en sus carros. Ha sido muy triste, muy dolorosa esta noticia. Y bueno, cuando uno se sienta un ratito nada más a ver el noticiero ya tiene suficiente para ver todo lo que está pasando en el mundo. Así que vamos a orar en un momento y darle pues al señor gracias porque nos guarda, porque en medio de todas estas tragedias todavía tú y yo podemos sonreír, podemos celebrar un cumpleaños, un día a la madre, podemos estar en familia. Hay mucha gente que está sufriendo, sufriendo bastante. En este mes de mayo, el 12 es el día mundial del lupus. Estaremos hablando en nuestro programa acerca de esa condición que afecta sobre todo a las mujeres. Estaremos aprendiendo un poco más acerca del lupus. También quiero recordarles que el 17 de mayo a todos los que viven en Estados Unidos es el último día para hacer los taxes. Si todavía no te has puesto en cuentas con el tío Sam, bueno, se te acerca la hora y eso que tenemos un mes de extensión. Todo por la pandemia, todo se debe a la pandemia. Tenemos ayuda del gobierno para bajar el seguro médico gracias a la pandemia. Tenemos ayuda del gobierno, ya hemos recibido dos cheques de ayuda gracias a la pandemia. Tenemos ahora la extensión de los taxes gracias a la pandemia y también extensión para que tengas tu seguro médico a través del ObamaCare hasta el 15 de agosto. Así que todo esto ha venido ayudando a las personas a que puedan solucionar sus problemas en medio de la situación que hemos vivido. Aunque ya poco a poco se ve como las ciudades van pasando sus banderas de rojo, amarillo y pronto van abriendo todas las ciudades. Ya se espera que la primera semana de julio Nueva York abra por completo. Broadway y todos estos eventos que se hacen allí en la Gran Manzana estarán ya funcionando. Ya se ha dicho que el parque de Disney, por ejemplo, ya no van a tomar la temperatura las personas que lleguen allí. Y poco a poco, ustedes se van a dar cuenta cómo poco a poco todo se va a ir relajando. La noticia de CDC, de la CDC, es que de aquí a julio vamos a estar muchísimo mejor de la pandemia. Pero eso no quiere decir que no te vacunes. Si tú crees en las vacunas, hazlo. Sí, tener todavía distanciamiento social. Lavarse las manos. Precaución si vamos a montar en un avión, en un tren, en un viaje. Cuidarnos porque obviamente todavía pudiéramos estar en peligro de contagio. Vamos a orar y vamos a regresar con información que tenemos. Hoy estamos honrando a las mamitas hermosas porque este domingo es el día de las madres. Padre, yo te doy tantas gracias y en el nombre de Jesús oramos en este momento por este día que nos has regalado. Ya mucha gente está entre su camita, mucha gente está ya descansando. Tenemos diferencia grande de horas con Europa, Señor, con Grecia, con Londres, donde están nuestros oyentes. Tenemos oyentes en toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Padre, te pedimos de todo corazón que termines de regalarnos un día bonito, que nos permitas descansar, que podamos colocar en este momento, en este altar que abrimos de oración, todas nuestras preocupaciones, Señor, todo nuestro cansancio, toda nuestra enfermedad, si es que andamos enfermos y que podamos realmente, como dice tu palabra, descansar en ti, Señor. Es lo que hemos aprendido y lo queremos poner en práctica todos los días, descansar en ti, en los brazos amorosísimos de nuestro Padre Celestial. Estamos acá para orar, para interceder por todas las situaciones que pasan en el planeta, lo que está pasando en el mundo. Dios mío, tú mejor que nadie sabes el caos que hay en nuestros países. Tú sabes perfectamente lo que está pasando en Colombia, en México, lo que está pasando en otros países de Latinoamérica, de Europa, con la pandemia, Señor, la economía, todas estas cosas que han sucedido este año que ha sido, pues, fuertísimo. Llevamos medio año, pero ha sido medio año fuerte, 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 donde mucha gente ha perdido seres queridos, han caído gravemente enfermos, otros se han recuperado, se han sanado, se han librado de la muerte, Señor. Les has dado una oportunidad más para seguir viviendo y te agradecemos muchísimo por eso. Agradecemos, Dios mío, todo lo que nos permite vivir. Aún sabemos que hay muchos lugares que están en toque de queda, en cuarentena, que las cosas todavía están un poco complicadas, Señor, en cuanto a la pandemia se refiere, en cuanto a todo lo que está pasando, Señor, gracias. Y quiero dar gracias también por el jardinero que en este momento corta el jardín aquí en mi ventana y lo puedo escuchar. No sé si se escucha en la cámara, pero a mí me divierte porque es un trabajo que está haciendo él para que todo se vea bonito. Así que gracias, Dios mío, porque vino justamente hasta ahora a cortar el pasto. Dios lo bendiga. Padre, te damos gracias por todas las personas que tenemos en este momento conectaditas. Señor, escucha también el clamor que ellos tienen. Cada uno de ellos tiene necesidades. Cada uno de ellos tiene alguna situación que puede estar atravesando. Señor, te pedimos de todo corazón que escuches ese clamor que viene de parte de tus hijos. Y ahora, pues queremos como siempre, orar, Señor. Orar por estas personas que tenemos acá en nuestra cadena de oración para que tú tengas de ellas misericordia, Señor. Estamos orando por Ena López, quien me escribió varias veces hoy para decirme que se siente muy mal, muy mal de su espalda, la siente totalmente dormida, no se puede levantar, no puede dormir. Dios mío, hasta donde viva ella, mandamos esta oración de fe, Señor, para creer que tú tienes consideración de ella, Padre, y que en tu tiempo perfecto la levantarás de esa cama y sanarás cualquier mal que ella pueda tener en su espalda. Ella dice que la siente totalmente dormida y la han estado medicando por llamadas. No ha ido al doctor porque en donde ella vive, ese hospital está lleno de pacientes de COVID y no quiere contagiarse. Así que oramos por ella, Señor, para que tú la bendigas y la ayudes. Estamos orando por Jorge, que tiene cálculos en los riñones. Oramos por María Victoria, Señor, que sigue muy delicada en una clínica en Bogotá. Señor, su vida ha estado en peligro. Solamente tú, Señor, sabrás el futuro de esta mujer, Señor. Oramos por Dianita Delgado, que ya tiene a su bebé. Ella tiene COVID, pero le entregaron ayer su bebé en la clínica, Señor, en el hospital y te damos gracias. Te pedimos que los guardes porque no ha sido fácil este proceso. Oramos por Patricia, que sigue en rehabilitación después de haber salido del COVID. Y también estamos orando por María Laura, que tiene su cesárea la próxima semana. María Laura, que se recuperó de neumonía y de COVID y ahora recibirá en sus brazos a Mateo la próxima semana. La bendecimos, la cubrimos con tu sangre preciosa, creyendo, Padre, que tú estás en control de toda su vida, su salud y la salud de su bebé. Oramos por ella, Señor. Oramos por todos nuestros países de Latinoamérica, de Europa, donde están nuestros oyentes en este momento. Oramos. Oramos por toda esta situación migratoria de Estados Unidos. Oramos por trabajo, por finanzas, por salud, por todos los que están en la cárcel en este momento, Señor, que alguien hoy les hable de ti. Oramos por todos los que están de luto, los que están en este momento con su corazón arrugadito porque han perdido un ser querido o varios seres queridos con la pandemia. No tienen quizás a su mami ahora para este fin de semana y están todos tristongos, Señor. Ayúdalos. Oramos por todas las mujeres en embarazo, especialmente para que las protejas de COVID. Tenemos muchos casos de mujeres embarazadas con COVID. Guárdalas. Guárdalas y guarda sus bebés. Seguimos orando por las vacunas. Seguimos orando por esta pandemia para que te la lleves bien, pero bien lejos en el nombre de Jesús. Y por último, honramos a las madres. Bendecimos a todas las mamis que en este momento están aquí conectadas. Bendecimos su entrada y su salida, su levantar y su acostar, Señor. Y declaramos en la vida de ellas bendiciones hasta que sobre y abunden. Gracias por darnos ese honor y ese privilegio de ser madres, de poder haber tenido en nuestros vientres esos bebés. Y hoy muchos de ellos ya son grandes. Nos han dado nietos, bisnietos. Muchísimas gracias, Señor. Es un honor haber sido madre de nuestros hijos. Ser las madres de nuestros hijos. Es un privilegio. Bendecimos a todos los que perdieron a sus mamis, que están huérfanos, que no tienen a la mamita para honrarla en este día a las madres. Estamos con ellas. Levantamos sus corazones y te pedimos que tú las consueles en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío, por OVM Radio. Oramos por esta emisora preciosa, por todo el trabajo que hace Elaine, Señor, que hace su esposo, sus hijos. Bendice a Elaine, Señor, como madre. Ella es una mujer espectacular, dulce, tierna, una mujer muy, muy especial que yo quiero mucho, mucho. Y yo te pido que la bendigas y la honres este domingo cuando ella celebre también el Día de las Mamis. Y quiero honrar a mi mamita, que no la tengo cerca, Señor. No la puedo ver este fin de semana. Señor, honro a mi hermana también que están en Orlando. Bendícelas, Señor, a mi sobrina Caroline, a toda mi familia, Señor, que no puedo estar con ellos este fin de semana. Guárdalos y protégelos de todo mal y peligro. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una bendición poder orar. ¿Sí o no? Eso es una cosa deliciosa. Uno ora y como que se quita. Hagan de cuenta que estos cuadritos que ustedes ven son ladrillos, son piedras. Así se siente uno cuando ora. Y es que Dios es muy sabio porque Dios dice venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo les haré descansar. Y es exactamente eso lo que hace Dios cuando tú y yo vamos al altar a orar. Nos quita todo este peso de encima que sean son problemas, fracasos, tristezas, enfermedades, traiciones, falta de trabajo, falta de dinero, cualquier cosa que pueda estarte atormentando en este momento. Dios acá está para decirte ven a mí, entrégame a ver ese problemita y yo te haré descansar. Tan lindo que es nuestro Dios amorosísimo. No se pierdan el próximo miércoles. Historia de impacto. Tenemos como invitado al periodista colombiano Iber Marino. Iber Marino estará compartiendo su fuerte historia de salud. Iber Marino ha estado al borde de la muerte. Ha recibido en dos ocasiones dos trasplantes de riñones. Pero este hombre es de acero. Como dicen por allí, duro de matar, no se rinde, es la voz de muchas emisoras en las noticias, incluyendo una emisora local en Miami. No se pierdan a Iber Marino. El próximo miércoles estará con nosotros compartiendo esta historia, sus procesos, cómo ha sido el tener en dos oportunidades que recibir trasplantes de riñón y cómo Dios lo ha sacado de la muerte. Es un hombre que aún estando en el hospital, yo lo he ido a visitar allá al Jackson cuando le hicieron el último trasplante. Y este hombre, pueden creer que en la mesita donde le ponen a uno el agua y las cosas, él coloca la consola, el micrófono, los audífonos, se lleva toda la emisora para el hospital. Así lo he visto trabajar y Dios lo bendice porque Dios le ha prolongado la vida y le ha extendido la vida en dos oportunidades. Su familia, su papá, su hermano murieron del problema que él tiene. O sea que esto viene prácticamente por hereditario, pero Dios ha tenido a Iber con un propósito. Y ya siendo grande, como dice el grande, no voy a decirle viejo a Iber porque donde me oigan, mañana se venga de mí en las noticias, el lunes, el lunes, dice, bueno, siendo ya mayor y soltero, uno de los solteros más cotizados de Miami, porque todas las chicas, ay no, que la voz de Iber, no, es que Iber tiene una voz espectacular, ay no, yo quiero conocer a Iber. Desde que yo he estado trabajando con él siempre me decían, ¿y qué tal es Iber? Vayan y búsquenlo ustedes, métanse a Facebook y búsquenlo. Pero no, ojo que ya no es el soltero, el soltero más cotizado de Miami. Iber está casado y con una rubia cubana espectacular. Dios lo premió con Terry, a quien le mando un beso, una preciosa mujer de Dios y llevan ya varios años casados. Sí, señor, Iber es casado y nos contará toda esa historia, el próximo miércoles, no se lo pierdan, a las cinco y treinta de la tarde, cuatro treinta centro. Hoy en nuestro devocional no vamos a usar ningún libro, no vamos a usar ninguna cartilla. Hoy en nuestro devocional estaremos sacando versículos para honrar a nuestras madres, porque si algo Dios nos enseña en la palabra es a honrar a nuestros padres. Pero como es el fin de semana de las mamás, pues vamos a leer los versículos que corresponden a las mamis. Y yo quiero que todos pongamos atención, porque aquí juega mucho también nuestro proceder, porque Dios nos enseña a honrar a nuestras madres, pero a veces a nosotros nos cuesta trabajo honrar a nuestras mamás porque tienen mal carácter o porque de pronto son de mal humor o porque ya están mayores y se ponen un poco tercas. Yo sé que aquí cada uno tendría una historia que contar con sus madres, las experiencias de vivir con su mamá o de haber vivido con ellas y muchas no tienen una buena relación con su mamá, entre otras cosas. Ojalá que este sea un motivo de aquí al domingo para que te reconcilies con tu mami. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón con una llamada. Si puedes visitarla, visítala. No dejes de honrar a tu mami ahora que está viva, porque una vez mueren nuestros padres se siente un vacío muy terrible. Es una sensación que uno no puede explicar y de verdad que no esperes hasta que esté muerta tu mamá para decir, ay, tan buena que era. No, hay que honrarlas en vida. Como dice una canción, en vida, compañero, en vida. Vamos a ir a la palabra, Proverbios 31, 28, 29, es el primero que aparece por acá. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Proverbios 31, 31, recompénsala por todo lo que ha hecho. Que sus obras declaren en público su alabanza. Génesis 3, 20, el paraíso perdido, el juicio de Dios después del hombre. Adán le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Ahí está, nuestra primera madre. Sí, señor, la primera madre que tuvimos se llama Eva. Así que Adán le puso ese nombre tan especial. En Juan 19, del 25 al 27, dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofaz y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y ahí a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en casa. Proverbios 23, 22 al 25, dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Ay, ay, ay. El que tenga oídos para oír, que oiga. A veces, a veces, y lo digo porque nosotros también tenemos una mamá ya mayor, pero no se puede comparar una mamá cuando era en sus 50, en sus 60, a una mamá de los 80, 90, porque obviamente las mamás cambian y todas las mujeres vamos a cambiar. No es que sean nuestras mamás, pero yo oigo muchas quejas y a veces yo también me quejo. ¿Por qué? Porque las mamis van entrando a edades donde a veces son difíciles para manejar la situación con ellas. Y ellas dirán lo mismo con nosotros. Ay, antes me respetaban, antes eran felices conmigo, ahora como que me dejan por ahí a un ladito. Ojo con esto. Dice, no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no los vendas. El padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio, se solaza en él. Quien se alegre con tu padre y tu madre, que se regocije en la que te dio la vida. Ah, qué lindo versículo. Esa es una tremenda manera de honrar a nuestras madres y nuestras figuras maternas. Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Este versículo es el quinto mandamiento y, por cierto, lleva una promesa incluida. Si tú quieres tener larga vida aquí en la tierra, si yo quiero tener larga vida aquí en la tierra, tengo que honrar a mi mami. Tengo que honrar a mi mami. Porque no honrar a la mamá, no respetar a la mamá, es acortarse los años de vida aquí en la tierra. Dice, tercera de Juan 1, 4, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Otro versículo, Ruth 1, 16, 17, y Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Oye, esto que yo estoy leyendo pudiera ser las palabras de un esposo súper enamorado, ¿sí o no? O pudiera ser las palabras de una madre a una hija o de una hija a una madre. Pero ¿sabes a quién le estaba dando ella esas palabras? A la suegra. A ver, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho a la suegra? Que me iré de donde ella vaya, viviré al lado tuyo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, moriré de donde tú mueras y que me sepulten al lado de mi suegra. Mi suegra descansa en paz. Yo tuve una buena suegra, pero no tuve una relación muy profunda con ella. No, no era que no nos lleváramos bien, pero tampoco era una relación que fluía. Ella vivió en Las Vegas siempre y yo la visité unas cuatro veces, pero no tuvimos una relación muy profunda. Cuando mi suegra me llamaba para saludarme o yo la llamaba para saludarla, lo tomo solamente como un ejemplo y para que lo tengamos en consideración, la mami de Arisa se quejaba mucho, se quejaba mucho, mucho, mucho. Ustedes han oído a esas personas que en vez de alabar se quejan, ¿verdad? La queja avanza. Hola Edicita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, mal. Me duele esto, me duele lo otro, me hicieron esto, me hicieron lo otro. No había una conversación donde fluyera algo positivo y resulta que yo soy una persona supremamente positiva y trato siempre de estar en buena onda. Entonces, cuando hay gente que es negativa a mi lado, me resta energía, como que me pone mal y yo tenía mis luchas. Claro, era la mamá de mi esposo y tenía que honrarla, pero también mi esposo entendía que me costaba mucho trabajo hablar con ella porque todo el tiempo era negativa, negativa, negativa. Pero estas palabras de Ruth, no. Mejor dicho, ella sí sobrepasó a todas. Efesios 6, 1, 3. Hijos, y aquí vamos todos los hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida aquí en la tierra y para cerrar. Segunda de Timoteo 1, 5. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. A menudo son nuestras madres las que nos enseñan a tener la fe en toda situación. Cuando escuchamos esos testimonios de mujeres, de hombres que salieron del alcohol, de las drogas o que salieron de vidas pesadas, fuertes, muchas mujeres y muchos hijos, hombres y mujeres dicen, fueron las oraciones de mi madre que me sostuvieron. Gracias a las oraciones de mi madre, gracias a que mi mami dobló rodillas por mí, gracias a quien es mi mamá, hoy soy yo quien soy. Entonces es lindo porque podemos ver que las madres influimos muchísimo en la vida de nuestros hijos, para bien o para mal. Eso sí, espero que cuando nosotros salgamos de este planeta y Dios nos llame a descansar a su presencia, cada una de nosotras, mujeres que están conectadas, que son madres, estemos dejando una buena huella en nuestra familia, en nuestras hijas, en nuestros hijos. Que ellos nos recuerden con agrado, que cada vez que recuerden a mamá haya una sonrisa y no unas lágrimas rodando, sino que esa mamá haya hecho una buena labor. Y todavía estamos a tiempo. No estamos diciendo que si tú no tienes una buena relación con tus hijos, ya no tienes oportunidad. Tienes toda la oportunidad del mundo. Mientras tengas vida, tienes una oportunidad de volver a acercarte a tus hijos, de volver a establecer una buena relación con ellos. Así que de paso, invito a las madres que están en este momento con alguna situación, que puedan buscar a sus hijos y que también haya reconciliación en la familia, porque eso es lo que Dios quiere, que nos vaya bien en todo. Vamos a cambiar el tema totalmente. Ya el reloj marca las cinco de la tarde con seis minutos. Recuerden que este programa es patrocinado por Obamacare Hispano, 1-888-978-5420. Más despacio, Claudita, 1-888-978-5420. Si tú eres ciudadano americano, si eres residente de los Estados Unidos y tienes tu seguro médico a través del Obamacare, te tengo una excelente noticia. El gobierno de los Estados Unidos ha determinado 1.9 billones de dólares para ayudarnos a todos nosotros a pagar menos en nuestro seguro mensual. Así que eso no va a ser automático, pero a partir del primero de mayo se hizo oficial. Yo recibí mi cuenta de Ambetter, que es mi seguro, pues se los digo para que sepan ni me crean. ¿Y saben qué dice de balance? Cero pollitos. Me bajó de casi 60 dólares a cero dólares. Pero ellos no me llamaron a decirme, ay, Claudita, te tengo una sorpresa, te vamos a bajar el seguro. No, tienes que llamar y decir, hey, mi seguro es este, este es mi número de póliza, ¿qué tengo que hacer para recibir mi descuento? Y lo vas a recibir inmediatamente. Así que el teléfono de Obamacare Hispano, 1-888-978-5420. Solo tienes que ser ciudadano americano, residente de Estados Unidos, y tener tu seguro a través del Obamacare. Ahora, si tienes un seguro privado a través de tu trabajo, no calificas. Solamente lo que acabo de explicar. Cambiamos el tema, nos vamos a darle la vuelta a las noticias que está pasando hasta ahora. Marinita Peña, bienvenida. Digne, mirita, desde la isla de Creta, en Grecia. Un abrazo precioso para ti. Yo sé que ahorita es tardísimo en Grecia, mas sin embargo, ella feliz, espera en su camita el programa. Te quiero mucho. Rosita Díaz, un abrazo hasta Miami. John Aragón, Miami. Icela Piedra, un abrazo fuerte. Dilcia Estrada, hasta Miami, otro abrazo. Ahora, al final, vamos a hacer una ronda de saludos para poder ver quién anda por allí. Nuestras noticias en el día de hoy sigue ocupando las primeras páginas la situación que está sucediendo en Colombia. Colombia lleva una semana en paro, en marchas, en muertes. Ya pasaron más de 20 muertos hace rato. La situación ha estado bien difícil. Las noches, sobre todo, han sido muy violentas, donde la gente que sale a las calles se pelea con los policías. Han tratado de quemar hasta... Han quemado los sitios donde están los policías y han tratado de quemarlos vivos también a los policías. Ha sido una cosa terrible. Han dañado supermercados, bancos, cajeros automáticos, los han arrancado, se han robado el dinero, han atracado. Mejor dicho, ¿qué es lo que no ha pasado en Colombia en este tiempo? Pero el presidente, que está siendo muy criticado, entre otras cosas, dice que está invitando al Comité Nacional de Paro a reunirse este próximo lunes 10 de mayo para llegar a un acuerdo. En esa reunión del 10 de mayo estará también la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, según informó el vocero de Alto Comisionado de Paz de Colombia, el señor Richard Freddy Muñoz. Esta situación en Colombia va a ser discutida en una mesa y vamos a ver qué está pasando. Ya aquí, Cabullita, periodista desde Bogotá, me rectifica que los muertos ya van en 37 en ocho días. 37 en ocho días. Imagínense ustedes qué dolor. Y obviamente aquí se culpan unos a otros que la policía está matando injustamente, pero también los que salen a la calle son tremendos. Ven cualquier policía y ya lo quieren acabar a piedras, a patadas. Imagínate querer quemarlos vivos. Eso es una cosa súper cruel. Así que eso está pasando por allí. También una de las noticias que sigue siendo primera plana. Es la tragedia en el metro en la Ciudad de México. Enrique Bonilla regresaba de trabajar como todos los días por la línea 12 del metro de la Ciudad de México y estaba por entrar al peor día de su vida. En el mismo tren se encontraban sus hermanas Nancy y Tania Lezama, de 23 y 15 años. Ambas regresaban del trabajo y de realizar unas compras respectivamente. Según relató a la cadena CNN, una de sus primas, infortunadamente, Nancy falleció y no volverá jamás a su casa. Tania en este momento lucha por su vida y por poder recuperarse del accidente en un hospital de la capital mexicana. Hay muchísimas historias que nos sacan las lágrimas de toda la angustia de los sobrevivientes de ese accidente tan tremendo. Imagínate tú ir en un tren en el metro y que de pronto se desplome, se caiga todo el mundo aplastado, te caigan metales encima y cuando cayó el metro aplastó a los carros que estaban pasando. Entonces estamos hablando de gente que perdió la vida de una manera muy, muy cruel. Estamos hablando de que hay mucha tristeza en México por esta situación. Una reunión que está muy pendiente, que ya la habíamos mencionado acá en el programa, es una reunión virtual, como todos ahora que hacemos reuniones virtuales, entre el presidente de México y la vicepresidenta Kamala Harris, vicepresidenta de esta nación. La vicepresidenta mantendrá esa reunión virtual con el presidente de México para hablar sobre el tema migratorio, que sigue siendo un dolor de cabeza para los Estados Unidos, ya que se necesitan tocar estos temas donde México colabore y ofrezca trabajo a la gente, les mejore la situación para que los mexicanos no tengan que pensar en salir de México para venir a buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Obviamente el presidente López Obrador insistió en la necesidad de normalizar la situación en la frontera lo más pronto posible. La frontera ha tenido que en ciertos momentos ser cerrada porque es que no hay cama para tanta gente. Ya en Estados Unidos no hay donde más guardar a las personas. Hay cantidades de niños que están sin sus padres, niños que están allí prácticamente en unos lugares en condiciones terribles. Ayer estaba viendo precisamente un informe donde una persona periodista estuvo visitando uno de esos centros en esos centros en la frontera y dice que le partió el corazón porque encontró un niño que estaba solito y lloraba y lloraba y lloraba desconsoladamente. Imagínate, ese nene pudiera estar llorando y extrañando a su mamá y ahí ¿quién lo va a consolar? Si hay como cinco mil o cuatro mil o quinientos o cuatrocientos los que estén. Es una cosa tremenda y todos muy unidos. Sabemos que ha habido COVID en estos centros donde los tienen allí en la frontera y también sabemos que están muy unidos. Aunque los tienen separados por número de cantidad de personas, se tapan con unos papeles de aluminio. Es una situación que no es para mantener a los niños en esas condiciones. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos están trabajando en poder reunificar, pero todavía de esa ola de inmigrantes del año pasado y del gobierno anterior, todavía quedan como cuatrocientos o trescientos niños sin sus padres. Entonces, esto va para largo. Esto va para largo. Tenemos que seguir orando, por supuesto, por esta situación. Ahora, Mariana Triviño dice, Claudita, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo te va? Esther Zamora, ¿cómo estás? Esthercita. Cabullita está reportando desde Colombia, nos está colocando ahí en el chat que los vándalos lamentablemente migraron. Muchos de ellos han venido también. Bueno, no quiero nombrar eso porque se arma un caos acá también, Cabullita, pero digamos que hay vandalismo por lado y lado, colombianos y no colombianos. Ustedes saben cómo ha sido esto también de la frontera con Colombia y el tipo de gente que también ha pasado a Colombia. No todos, ¿no? Porque no podemos generalizar, pero muchos de ellos también han tenido mucho que ver en todas estas cosas. Bueno, cambiemos el tema a temas más agradables. Ustedes conocen la famosa dieta mediterránea. Bueno, yo nunca he hecho la dieta mediterránea, pero dicen que es una delicia. Si alguien quiere bajar de peso, haga la dieta mediterránea. Puras hojas, puras semillas, pura frutica y no toda la fruta porque no se puede comer de todo. Pero la dieta mediterránea hoy es noticia no para bajar de peso especialmente. Hoy es noticia porque dicen las malas lenguas que pudiera prevenir la pérdida de memoria y la demencia. Hace dos días estábamos hablando que dormir menos de seis horas pudiera llevarnos a una demencia y al Alzheimer si no estamos durmiendo suficiente. Hoy la noticia es que si hacemos la dieta mediterránea pudiéramos prevenir la pérdida de memoria y la demencia. En otras palabras, dormir más de seis horas y la dieta mediterránea. ¿Para qué? Para que tengamos buena memoria a buena edad, hasta buena edad. Eso es lo más importante. Al comienzo del programa les dije que Disney era noticia porque están poco a poco relajando todo este tema de poder recibir a los turistas. Obviamente los de Disney son los más interesados en que los hoteles se llenen, los parques se llenen, pero mucho cuidado si vas a ir a los parques. Todavía hay que tener algunos cuidadillos. Dice hoy la nota que las personas que visiten Walt Disney World Resort en Orlando, Florida se van a ahorrar las filas largas para tomarse la temperatura en la frente. Eso va a suceder a partir del 16 de mayo. Así que si vas el 16 de mayo a los parques de Disney ya no te van a tomar la temperatura. La compañía dejará de aplicar esta medida a los huéspedes y a los empleados especialmente de Walt Disney World Resort en Orlando, pero sí mantendrá todavía algunas cosas vigentes como el distanciamiento social y algunas personas estarán usando tapabocas. Ya no es tan obligatorio como antes, pero obviamente sabemos que hay algunos lugares que todavía lo están exigiendo. Cambiando de tema un poquito, un poquito. La pregunta que mucha gente se está haciendo es, bueno, yo ya estoy vacunado, ya me puse las dos vacunas, ya puedo abrazar a mi familia. Yo quisiera decir que sí, que si nosotros ya estamos vacunados y estamos en una reunión de familia donde todos estamos vacunados, dice la CDC que ya podemos estar sin tapabocas y sin distanciamiento social. Así que eso sería una muy buena opción, porque ya cuando estamos con esta vacuna podemos abrazar a los nietos, podemos abrazar a nuestros seres queridos. Pero ojo que eso tiene luz verde para las personas que han sido vacunadas completamente. Al comienzo también del programa decía que muchas personas se están vacunando y empezaron muy animadas, pero no volvieron nunca a la segunda dosis. Entonces quedaron a medias y sin zapatos. Es como si te vas a la calle en medias. Te vas a chuzar, te vas a enterrar piedras, se te va a romper la media, porque uno no está acostumbrado a andar en medias. Entonces, tomo este ejemplo para pedirte que si tú eres de los que crees en las vacunas, colócate la vacuna completa, o sea, dos dosis. Solamente la vacuna Johnson & Johnson requiere una vacuna. Entonces, por favor, estamos hablando de personas que si han tomado la decisión de vacunarse, tienen que hacerlo correctamente. Cuando tú vas a colocarte la vacuna, hablo a las personas que se van a ir a vacunar mañana o en estos días, te van a entregar una tarjetita, dos recomendaciones con tu tarjeta.